Comisaría, trato las cosas con mucho cariño y limpio mucho, y me encuentro en los discos y los libros todos sucios, hasta las cremas de cutis, los productos de belleza, el mío cómo está, el sacapuntas y el nuevo, miren el asesino cómo está, todo soplado también, cómo está la colonia de sucia, o sea, cualquier cosa que utilice me la manchan, y no sé quién es, pero me dijeron que antes sí, Lorena, y que también es Pachito el que me ensucia por detrás de los muebles, pone polvo él, es que yo no sé quién es, yo creo que es mi padre, que limpia por ahí y me echa el polvo a mi habitación, que saben que soy alérgica al polvo, y que por eso limpio tanto, y no encuentro anillos y pendientes por detrás de los muebles sucios con polvo, que es imposible que llegue el polvo ahí, que limpio mucho y caparte todo, y que limpio mucho y caparte todo, y me lo encuentro lleno de polvo y lleno de mierda, y con anillos y pendientes y collares, y no sé quién es, no sé si es mi madre o mi padre, con los renotes y como dice Candela, pero que hacen renotes en mi casa, o sea, que son mi padre o mi madre, y para qué me hacen esto, y por qué me ensucian todo, hoy amanecí limpia, después de lavarme ayer, y no con sociedades de pastillas que usaba Reyes, que Reyes la ensuciaron con pastillas porque usaba cremas, y bolillos muy caros, y perfumes muy caros, y a donde va una paspallana así, tan perfumada, y yo estoy de acuerdo con que vaya así, que es una coche leve, y me parece un encanto de chavala, pero muchas veces le voy a la casa aldea, y no sabemos si le llamamos los productos de limpieza, pero ellos nos cambiaban a nosotros también los productos de limpieza, y teníamos todo limpio, y yo tenía todo limpio y ordenado, y me desordenaban todos los armarios, sacándome la ropa, y ahora me quieren robar más cabello, y estoy lleno de los dientes, pero me pareció rayada, está la potencia de abajo, esa potencia de cesarra llegaba por aquí, y no sé quién es, pero con mi salida debe ser mi pobre papá que está loco, que está loco mi pobre papá, dice que le hablan de noche, y que le dejan descansar sin aceptar cosa, y me dijeron que era todo carmencita, la profesora de matemáticas que era tan odiosa, y que es tan fea, y que vive tan bien con su marido, y que se quieren tanto, me dijeron que era esa señora todo lo mío, y no me lo creo, y que se iban en contra mía, me ponían las cosas como tienen que ser, cosas que se iban más odiadas, me ponían como tienen que ser, y como soy, y como alguien me quiera, o me quiera hacer bien, ya me están poniendo fea o rara, con lo cual ahora me están odiando mucho, que me pusieron en mi cara, y es que, ya les digo, encuentro sociedad por todas partes, y no sé quién es, que yo no salgo de casa, y, debe ser cuando duermo, que se debe ser alguien de la aldea, y, que huele a la aldea, que me pusieron cigarrillos aquí en la aldea, y tuvimos, mis padres y yo muchos problemas de bajos, o sea, nos solía muy mal la orina y las heces, y íbamos a fabricar los puertes, y el baño parecía, una tubería de agua sucia, que huele a muy mal los baños, pero se huele muy limpito, se huele todo bien, y no sé si es mal que me sías todo, que la de ahí tiene mucho cárcel, y se le acumula el trabajo y no limpia, o se amaba, que se ha encima mío, con, con materia de aburraje, y no hace lo que debería hacer, sino que le saca un millón de sanaje, que va a tener una cocinera y una limpiadora, así de claro, que mis hermanos se han intentado muy limpio, y la ciudad, igual que nosotros, y la ciudad, 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 que me sucia más a las joyas y el reloj de ropas a todas y con bolitas que perdió el color a la ropa que me encontré en el espejo súper sucia también y también la limpié la Virgen María está súper sucia también la limpié y esa era de polo pobrecita y no sé qué hacer porque es una fotografía y no sé cómo limpiarla y mis últimas joyas parece que no me las he ensuciado parece que por fin ya no me las meten en agua y me dicen que es hasta que es de la ruta la casa y todo eso para brillar y estar yo en la oscuridad que quiero ser sunshine y que yo sea darles por eso me dejé acceder a la gente por la página web que cree de ley y que me sucien hasta la piel y el cabello que los necesarios están todos sucios también y no sabemos de qué que nadie toca nada que los apuntes están todos sucios y que nadie toca nada un segundo ese es mi chale de invierno y también perdí todo el brillo y es una bulti que fue muy caro me hacen traerais al cabello o sea lo voy a tener todo limpio y brilloso y nuestro signo yo estaba extraño y es que hasta los ojos me dejaban ciegos y tengo mi propio ojo que no es verdad que Maru se me diera nada que me lo dijo ella que no es verdad que entraran para nada que son mis ojos hasta este CD está totalmente sucio y me lo compré que no me guste y me lo robaron o sea me roban CDs y yo ves yo me encuentro todo sucio por aquí no veía nada me ha calculado la salina de polvo y de ahí le saco la pelatina con mi nombre hace esas gafas de salinas de polvo y no paro de limpiarlas que me quedan muy bien que si me la rompieron aquí que tengo que pegar así y te lo quedan muy bien gracias gracias salida a mis pedida menos por culpa una puta desgracia que me manchan las cosas y me infecta todo y es una puta desgracia de la Andrea que pretende ser más que yo y es una sucieta que no hace nada que yo voy a saber ese hogar eso sin embargo brilla y está nuevo o sea que por favor me ayuda para que la mente de resucionar las cosas y a cambiarlas creo que no es que me las ensucien creo que me las cambian alguien de la idea que la limpia y quién es Aurelia José Antonio Pini Pedro Pedro El boliño no creo que sea o sea que es el ampi hijo de santana y abuela de la aldea que el esmate de uñas acaba de utilizar esa casa acaba de todo guardo y yo no lo use y que veo polvas aquí y pa, y mucho de aquí pues pero en el espejo de todo que de aquí otra vez me dicen que incluso es Juanme de Viluca, que vive en la aldea o fina que es fina todo y sus hijos que lo limpian, que se duermen con la cocaína y se quedan ciegos de cocaína y lo limpian que tienen que trabajar que tienen que trabajar y me ensucian más a los peluches y las mantas de cama y las colchas hasta no se quien le toca a mi mesilla de noche y a mis joyeros pero los limpio por dentro y los vuelven a ensuciar que tengo una plaga encima y que me roban y que me ensucian todo eso quería decir, no se quien es, ese sacado, el Juan Melo, Piri, José Antonio Aurelia, pero como niño gente que vive en la aldea que se ensucian las cosas y aquí apenas hay polvo y además se limpia todo y queda todo correcto y limpio mis hijos de la carrera se han cambiado por unos viejos y llenos de polvo que no se de quien son etcétera, etcétera, etcétera muchas gracias a esos papás que tengo también me dice Candela que es nueva toda la que me cambia los libros que quería hacer medicina y ser más que yo y quería regalar algunos libros viejos que me cambió a mí por unos sucios y asquerosos y los míos estaban nuevos y bien cuidados tras el cabello tenía nuestro signo y muy abundante y esa señora usaba sesiones y se ponía un moño muy escaso y no sé si vieron todo mi cabello, pero yo tenía todo mi cabello brillante y muy abundante y no sé por qué yo y... me parece que no usas sesiones así y... la sala de cana nueva tiene cabello abierto y me deja totalmente calma un momento ¿no? una vez de qué cuando de este pasó Que miren que escaso me queda el cabello, que no les importa nada, queda más que bien por su bienestar. Que me ven por los brillos y sella que lo hincho, haciendo así y así, pero que no tengo nada. Y no sé por qué me siguen sacando, que no tengo nada, y si me lo chisman y ven que tengo poco para que me siguen sacando, y porque yo, y que tengo yo, parece que tengo mucho y no tengo nada, será mi padre y no todo, José Antonio Ramos Álvarez. Es que él apareció como yo, en el vallado, y sin voz, y bueno, no le dio importancia de hablar mal, y yo sí que le daría importancia del diario porque habla así, y que qué le sucede, pero es que me hizo daño y me atrevo a hablar con él, que tenía la cara muy bien que sin maquillar yo, y ahora me tengo que maquillar por su culpa, que me chismó todo, que le llame un par de veces, eso es mi padrino del bautismo, y no se lleva conmigo ni me hace un regalo, ni me hace un pago, un roche, ni un nada, no habla conmigo para nada de nada, y me deja hablar a mi tú, no sé qué comentarle, y... hasta mi madre le dijo que le venía a ver los labios de sapo que tenía, y a mí no me viene en pie, con lo cual quería dejar a los que tenía, y... no sé si es mi asesino, con eso se lo digo todo, que también vive en la aldea, y a lo mejor es su mujer que me cambia todo, pero vive en Australia, con lo cual es imposible, y... ¿Quién mostrarle a cada dos por tres, y quién puede dejar de mis cosas, sin mi consentimiento? Es imposible, con lo cual es alguien de cerca de la aldea, cualquier aldea no puede ser, o cualquier aldeano que me vea algo tal... y le come de las cosas cualquiera, y a lo cualquiera es de Ana, hasta no sé si son Mercer y el panadero que trabajan los dos, y tienen un chalet, y todo sucio... y que irán ganar dinero de dinero para poner a la limpiadora de una cocinera, y los siguen yendo por aquí al panadero, que hace dinero conmigo robándome a mí, con lo cual es el... es el sospechoso número uno, es el sospechoso número uno, que también se queda ciego, que vive en la aldea y que nos limpia, y que me manchan las cosas y que me las cambia... es el sospechoso número uno, es el sospechoso número uno, y tal vez sea el todo, el panadero Daniel de la Merced, que dice que tienes que dejar todo lo que tengas allí, encima, y... si no lo hace dinero, y no sé a qué se refiere, ni qué dice ese pobre señor... pero tiene tantos enemigos que le dan todo infectado y con robótica, y me lo planta a mí, no sé por qué, ni qué me ve, que yo nunca voy por allí... y pienso volver jamás en mi vida... pero me cambia cosas robóticas... y además... eh... infectadas... y por cosas mías limpias... que es el que se... llama a mí no sé por qué, que es un hombre casado con hijos de... dieciocho años... y no sé quién es, y... es el pincharizo del edificio... o la panadera, que... eso detrás mí mucho tiempo, no sé por qué... y era por el tipo... que ya no le gana, y... pensaba que era muy bien... esa loca... la mente de gorra y esa loca... y la mesa dejando la cara regular de Daniel ese que me lleva así, ya seguro... o sea, para mal, no para bien... que tenía mi cara y la mesa... dejando una monstrua... o sea, que sé, y por cosas que me cambia y... que me saca... a... que quería hacer medicina y ensuciar los libros... y... me los cambié a mí por unos limpios... a ser todo mafana, parece todo roto... y todo sucio... que ese panadero quiere dinero de... de... José Luis... o de mi padre... o de... Pedro Mourinho... y que... en vez de hacer los 40 kilómetros... duerma aquí... o no los hace los 40 kilómetros... porque lo dejan ciego... de todos los pecados que tiene de robos... y taraciones... pero del todo... seguro... y no nos dejan paz... y sigo quedando por aquí... deformando la cara... me está deformando la cara... que mi padre me está informando... que de hacer direcciones agresivas... es él... de uñas... de piernas... y de tipo de cabeza... y todos los dolores... es él... que me usa de escudito además... y que le cae... todo encima por ladrón... y todo el que va por ahí... es una víctima... que me robó mi cara... y que seguro que es el todo... me pone soriosos en las orejas... y cera... o sea... de todo... de todo... no tiene sentimientos... es un cruel asesino... y si él no fue... espero una explicación... y si fue él... espero una explicación... que eso es lo que espero... una explicación detallada... de todo... o a la comisaría... de la explicación detallada... y de la comisaría... de informe... de por qué... por qué... y quién es... todo... y una información detallada... que no tengo un pecado... y que soy en gracia... yo que sí puedo decirle lo mismo... mi explicación... es que hay gente... que acuda a chaperos... para que se venden de cosas... de minutencias... a la hora de lo que me pasa a mí... y que se vengan chaperos... que son descommodados... y después les cae todo el marrón... encima de robótica... infecciones... y pinchazos... y teledirecciones... y controlamientos... como ese Daniel... que es chapelo... y que... a través de dinero... se venga de cosas... y la palizas... y luego le caen controlamientos... y teledirecciones... y usa el escudito a mí... no sé por qué... no sé por qué... no tengo ninguna... ninguna explicación que dar... no sé por qué... no sé nada... pero me enfrenté a él... y él nunca se enfrenta... yo me enfrenté a él... y nunca se enfrenta... a su cobarde... el asesino... mi papá dice... que son todo... merch... y carros secos... que salen a la aldea... y que no limpian... y que se interesa... carros secos... este... todo lo mío... de mis discos... y mis libros... y todo lo mío... y que es el que me mancha todo... que no es Daniel... que es ese carros seco todo... y el que se venga de todo... y el que manda brujas... y el que mancha ojos... y el que mancha melenas... e incluso a su hija y... le manchaba la ropa... le manchaba la ropa... y le manchaba los productos de higiene... y el maquillaje... que es esta noche... y que se maquilla como yo... y que puede ser... también por mí... si es que queda bien por mí... y con mi cabello además... que me saco cabello para ella... y que tiene todo el cabello... que yo sepa... y que... se basa en peluquería... sin ropa... y no limpia... que se pone excesivamente... el coche leve... y luego no trabaja... y... creo que es el marido que cocina... y... es... curioso... que lee mis libros... que tiene que devolver libros... que seguro que están de la aldea... con lo cual que los compren nuevos... y que me los devuelva... sobre todo en el Opus Dei... que no paran quietos... que en mi casa... estamos tranquilos... y... no hacemos nada más... que la televisión... o estudiar... o ver... o hacer cosas... de andar por casa... limpiar... y... dejar todo perder... y esa gente... son unos guarros... y... mi padre dice... que son unos guarros... que... al día que me cambian todo... y que... me ensucian todo... y que me usan todo... que... que te han contado... cada zapato... que era muy finito... hecho una puta mierda... que igual... también van a... as pontes... y... salen as pontes... o... o... que viven en su casa... y que salen así... asquerosos... que creo que... fuman los dos... y además... se han hecho una mierda... y una porquería... y tienen una casa de mierda... y... dice mi padre... que son Carlos... el primer... que lo que ven es... que soy una chica... bastante bonita... ordenada... y limpia... y... me parece que... me entran a dar besos... y a... como casucísimas... y... a meter penes sucios... y creo que eso no lo permitiría... a mi padre... pero vean pasillas... de penes sucios... y me huele... la mala vagina... y estoy bien... porque hoy no me huele... mal la vagina... ni la boca... y otras veces... y no sé si... si esta no va a pasar de dientes... o nos deja la boca... altamente seca... y la ponemos escasa... de noche... y yo me deshice... de uno... que tenía bloqueos... que había concesiones... y me decía... buenas noches... me los pasaba a mí... y... creo que ya no tengo... nada más que decir... que... fueron todos... Juanmeño... Daniel Paladero... Carlos Eko... todos los aldeanos... quiero limpiar... que voy a manchar las cosas... y que voy a coger... de tesoros... mis cosas... porque vengo... rena... limpia... y curriña... que me dice... Candela también... que es carmencita... la... profesora esta... que no tiene tiempo... a limpiar... de hacer las horas... del hogar... de cuidar niños... y que tiene... todo malo... por hombre... todo fatal... y no me puedo creer... que era una silla... bastante... limpia... pero que también... que sería... y ahora... quién vende... quiénes son... esa gente... que vengo aquí... a pedir... vengo aquí... a pedir... cosas... que se lo va a sacar... ahora... es que... es de mi propio dinero... y... de mi trabajo... y no me atrevo... a hacer la cama... de mi abuelita... que si no me maltrata... y no me atrevo... a recoger la ropa... de la cama... de mi abuelita... que aún hace frío... que el tiempo está frío... y... lluvioso... y nublado... y... me puse... más o menos... de primavera... y ya digo... tengo muy poco cabello... pero lo he hecho yo... con... con la laca... y... con los dedos... y... y... me he chillido... todo mi cabello bueno... nos vino como... mejor no nombrarlo... pero nos entró mucho... mucha gente... que casi nos mata de la... de la... de dolor... del susto... del sueño... del cansancio... y de querer morernos todos... una niña... que es nefasta... que sufre por cualquier cosa... y por eso estoy sufriendo tanto... una niña... que sufre por cualquier cosa... que dice... que nos encuentra... preciosas... y la gente... no es... no es... y que nos mató... a varias personas... y que nos dejó... para el arrastre... y ya no valgo... ni un duro para ver... ni para hacer cosas... que hace una niña pequeña... escuchar una conversación... de una persona mayor... la puede bloquear... por cuatro sitios... o por más sitios... a mí mis padres míos... han bloqueado mucho tiempo... con sus conversaciones... y me la compro para mí... o... y hacemos esto y esto... y te veis que... y Fede ha muerto... con drogas... y no sabemos si le pasa esto... a esa niña... pero no tiene sucedido eso... tiene isquemia... y Fede ha muerto... por conversaciones... de mis padres... y... para deshacerse de ella... tienen conversaciones... de adultos... de diablo... y esa niña es un angelito... según ella... y es muy mala... también... con lo cual... que no vea la paja... la viga en el... en el ojo ajeno... en la página del propio... o la viga en el propio... la página del ojo ajeno... es malísima... vengándose... y... me entró al cuello... y a la garganta... y al corazón... y a la cabeza... y no vale para nada... para trabajar... nada... el resumen... que soy muy limpio... y muy ordenada... y que me acortan las piernas... soy limpio ordenada... y... soy limpio ordenada... siempre... y... me cambian los objetos... que brillan... y que son nuevos... por unos... o me los rayan los libros... o me los ensucian... o... me los cambian... por los suyos... que... Carlos Eco... me saca mis libros... para leerlos... de Podemos... y se los ha llevado... a la mujer... para hacer una migueria... que es muy rara... a Merchi... y luego... me los devolvía... todos rotos... y todos inservibles... y... es que... no tengo nada bien... y si entro aquí... para leer esas flores... con el ordenado... tengo sus libros... y como tengo sus libros... se los he todo pulientos... que es... se los seco todo... Efectivamente... acabo de ir al lado... del panadero... y que va a haber... una masacre... no solamente... no va a dar explicaciones... sino que va a haber... una masacre... y le veíamos... un negocio... bastante limpio ordenado... también... y se pueden... pulgosar todo... en torno de noche... por eso... dorme allí... y... no sabemos nada... pero no nos guiamos... el para nada... y... no queremos nada... con lo cual... quiero que... de más cosas... de direcciones... y sus controlamientos... heavy... que está... pero de todo... y no vale para nada... igual que la mujer... está... pero de todo... y vende... no compren nada... yo ya no veo... siquiera... que lo último... ya... no se sabe que fue... pero... mis cuadritos... parece que son limpios... como los dejé... mi Virgen María... no sé cómo la voy a limpiar... no la he de cambiar... alguien de la aldea... por mi Virgencita nueva... muchas gracias... por seguirme hasta aquí... y una ayuda para... contra esa gente... que no sé cómo hace... si van de piquillos... o si van de dinero... pero que ya se aburría... de que me comen mis cosas... por cosas infectadas... hasta las manos del labio... me infectaron... los juegos casi... las viejas todas sin... cómo hic footprints... la ableidad se tribal gna... es muy importante throne. todas las manos... las muñequas...